Desde Los Agaves, grabando Corridos en Vivo, su compa Marcelo Gamis, la banda Reina Culiacán, ahorita está de moda los retro corridos, algo que grabé de mis primeros corridos, recordando al señor, me apodaron El Hondeado, va más o menos así. Me apodaron El Hondeado, pero nunca imaginaron todo lo que yo he logrado, que apenas voy empezando, mi imperio voy comenzando, pero muy bien comandado. M1 soy pa' mi equipo, Manuel Torres pa'l señor, mi jefe es mayor zambada, su brazo armado soy yo, pelear y cobrar las cuentas, y me encanta de corazón. Me la navego en el rancho, disfruto andar en el campo, y entre el monte yo me pierdo, me gusta andar a caballo, y a veces cuando se ofrece, a la ciudad también caigo. Me gusta vestir de negro, cuando salgo a comisión, me eche la rifle y pistola, y cuchillo por tollo, se comunican los radios, para mejor protección. Que toque fuerte la banda, allá en mi rancho, los llanos, que canté buenos corridos, y en Sillenal Centenario, ya llegué de a una misión, ordenada por el mayor. Las cuentas van a saltarme, el corte ya lo empecé, en la banda va revuelta, pero ya la aclararé, pónganse listos culebras, porque me ondearé otra vez. Y todavía hay torres pa' rato, please, me apodaron el ondeado, compa Javier.